Pues entramos en la reta final del programa de hoy y además, ¿qué broche vamos a poner hoy al programa de Robert? Robert, nos llega desde San Fernando. Él perteneció al Grupo Himalaya, ha hecho un paréntesis en esta agrupación para emprender su carreta en solitario hace tan solo un año. El tiempo, fíjense ustedes, se ha corrido a Dani Pacheco, que en un año se apartó del grupo y ha sacado su primer trabajo discográfico que responde al nombre de Alfa. Dani Pacheco, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Encantado de estar aquí. Pues yo encantadísimo de recibirte. ¿Tú en tu vida normal y habitual lo haces todo así de corriendo? O sea, ¿te apartas del grupo Himalaya y en un año ya tienes el trabajo discográfico en solitario fuera? Bueno, normalmente no, porque yo prefiero en la música tomarme las cosas con más calma. Lo que pasa es que hay veces que como en el caso de este disco, no es que tú lo elijas, sino que decides descansar con un proyecto y te vas dando cuenta de que están saliendo cosas nuevas, que en este caso son las canciones. Y entonces el proceso va fluyendo en realidad, porque en mi caso ha sido muy sencillo. Yo me iba encontrando con las canciones, no he tenido que forzarlo en ningún momento, que es algo que a veces me ha preocupado no tener material o sí tenerlo, y en este caso no. Entonces empecé a ver que la fecha buena para hacerlo era final de ese año, ¿no? Y completar el círculo, digamos. O sea, Dani, con lo que nos estás comentando, apreciamos que más que tú dirigir las canciones de tu disco, las canciones te han dirigido a ti. Sí, un poco sí, la verdad. Ha sido al contrario. Las canciones estaban, estaban ya, y has dicho, bueno, pues para qué esperar más, ¿no? Sí, la verdad que han ido saliendo muy naturalmente. Una cosa que, sinceramente, no me había pasado antes porque haciendo un disco aprendes mucho también, ¿sabes? Aprendes mucho a dejar las cosas llevar también, a que vayan saliendo más solas. En este disco, por ejemplo, no he grabado solo, he grabado con ocho compañeros, y ahí tienes que aprender mucho a, no sé, tienes que aprender a dejar fluir las ideas de los demás, tienes que ponerte un poco más en la perspectiva de otras personas, ¿sabes? Entonces aprendes mucho. Un trabajo colaborativo como Alfa, yo creo que te enseña bastante en ese aspecto, a que todos tienen que grabar, aportar lo suyo y formar el producto común, ¿sabes? O sea, que hay que hacer puesta en común, sí o sí. ¿Qué lo habéis hecho para este disco? En total, los ocho junto a ti. Sí, sí. Ha sido así. Yo entré en el estudio con las demos, las ocho canciones de Alfa, y va, ha estado muy guay, iba invitando compañeros, le iban enseñando las canciones y veía que podían aportar ellos, y ellos tenían su día en el estudio. Entraban, grababan, además lo he grabado aquí en Jerez de la Frontera, en Estudio 79. ¿Dónde mejor que Jerez, Dani? Y además con una persona, con Rafael E. Camisón. Sí. Miembro de, bueno, de grupos como Gas Drummer, madre mía, o Furia Trinidad. Sí. Ahí es nada. Sí, sí, Rafael es uno de los miembros fundadores de los Gas Drummer, que es un grupo súper conocido. Bueno, es que los Gas Drummer, de toda la vida, yo desde que tengo gusto y razón. Sí, ¿no? Sí, 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 conozco los Gas Drummer. Sí, 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 son muy colegas y muy referencia también. Y Rafa es bastante amigo, sobre todo musicalmente, tenemos una relación muy guay, porque yo aprendo mucho de él, porque llevo muchos años en esto, entonces, y quería hacer disco con él. Le fui enviando las demos, ¿no? Le va... Y espantando demonios un poco, porque haces demos de canciones nuevas, sobre todo sonidos nuevos, que he intentado meter en este disco, y tienes muchas, se te pasan muchas cosas por la cabeza, ¿sabes? En aspectos de si está bien dirigido, si no, si la dirección es correcta. Entonces necesitas, en este caso, alguien de confianza musical, como Rafa, que puedas enseñarle las demos y te puedas decir, mira, tío, pues tal, tal, que su opinión para ti sea una... ¿De peso? Sí, de peso y de buena referencia en el camino. Y en este caso lo tuve, tanto con los músicos que han colaborado conmigo, que también les pedía consejos. Es lo que te digo, muy participativo, ¿sabes? Pues no he querido imponer nada. Todo el mundo que llegaba me decía más o menos por donde quería... Hombre, como se suele decir, claro, yo creo que lo que nos quiere decir, Dani, es como se suele decir, ¿ves más cuatro ojo que dos? Totalmente. Y yo creo que si cuentan con opiniones profesionales dentro del mundo de la música, pues bienvenidas sean todas, ¿no? Sí, yo qué sé, yo creo que en parte de... el sonido que tiene este disco, que estamos todos tan contentos, es gracias a eso, a casi una fusión de ideas que a veces parece que nos va a ser fácil, porque poner de acuerdo a tantas personas, a priori parece complicado, porque son muchos puntos de vista y tal, pero cuando se trata de la música y gente que nos conocemos y tal, me he dado cuenta de que puede salir. Y yo estoy muy contento con el resultado. Hombre, en ese sentido puede ser complicado, como tú dices, porque donde hay tantas opiniones, para poneros de acuerdo, pero sí que es cierto que es importante beber de tantas fuentes, ¿no? Sí, pero aquí ha habido paz en el estudio, ¿eh? Ha sido todo muy... Fantástico. Sí, sí, ha estado muy... No, porque de vez en cuando también es bueno que exista la disparidad de opiniones, ¿no? Para que al final... Sí, claro, claro. Bueno, que al final lo más importante es que el producto que se haga se resulte siendo óptimo. Yo la verdad es que la persona que ha escuchado Alfa me gustaría que... Mucha gente me lo ha dicho, me ha hecho un comentario que me ha gustado y es que se nota que hay trabajo, y cuando... Y yo entiendo de esa frase, cuando dicen que se nota que hay trabajo, es que hay trabajo de muchas personas, ¿sabes? Y no quería que fuera un disco en el que pareciera que hay otra gente que lo hace y también me parece muy admirable. Hay gente que toca muchos instrumentos y le va muy bien porque, claro, puedes unificar mucho más la idea. Pero a mí yo quería que se transmitiera eso, que era un... Me gustaba la idea de Alfa como nacimiento, como inicio de una etapa, y sobre todo apoyado por gente que he conocido durante mis anteriores periodos en otros grupos y que esta vez se han prestado a ayudarme e incluso en la presentación del disco del día 28 en Cádiz tocan músicos que han grabado y tocan músicos que han tocado conmigo antes también, ¿sabes? O sea que tú puedes decir que eres un auténtico privilegiado, Dani. La verdad que a nivel de colegas sí. Claro, contar con colegas que son muy importantes y además profesionales. Ahora hablaremos de tu presentación el próximo día 28 en Cádiz. Pero está muy bien que conozcamos así y estamos charlando coloquialmente con Dani, me encanta. Pero en casa estarán diciendo, oye, lo que queremos es escuchar cantar a Dani. A que suena, ¿no? Claro, a ver qué suena, a ver qué suena. Tócate algo, ¿no, Dani? Sí, claro. A ver, ¿con qué nos vas a sorprender? Pues, voy a tocar una canción de Alfa que he readaptado para el acústico, para el formato acústico la he cambiado un poco, porque tiene mucha producción en lo que es una producción que hemos cuidado mucho en el disco y aquí la quiero desnudar un poco y tocarla aquí en el programa. En cuerecitos perdidos. Se llama Unos metros más. Unos metros más. A ver cómo suena Dani Pacheco. A plena luz, camino distraído, con tanto temor, guardado en los bosques. Unos metros más. 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 Busco una luz que me guíe a andar Unos metros más que avanzar Mi refugio a las alturas Tus ataques de locura Busco una luz que me guíe a andar Unos metros más que avanzar Unos metros más que avanzar Unos metros más que avanzar Y que presentas el 28 en Cádiz Sí ¿Dónde, a qué hora te podemos ver? Pues voy a presentarlo el 28 como tú has dicho En la sala del Pelícano de Cádiz Y a partir de las 11 con entrada gratuita A partir de las 11 de la noche Sí, va a ser el último concierto del año para mí Y voy a presentarlo con la banda también Formato banda, baterías bajos, eléctricas, teclados, todo Y bueno, espero que la verdad Tengo muchas expectativas digamos Porque como digo, la entrada es libre Y quiero que sea una fiesta Y que todo lo que le ha gustado Alfa Pues venga a verlo Pues ya lo saben todos ustedes Rápidamente, Dani Repite la fecha 28 de diciembre 28 de diciembre En la sala del Pelícano de Cádiz Sala del Pelícano de Cádiz A partir de las 11 de la noche A partir de las 11 con la hora de la gratuita A Dani Pacheco presentando Alfa Dani, muchas gracias Gracias a ti, Robert Oye, vente al programa cuando quieras Bueno, cuando tú me invites No, 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 ya estás en tu casa Ya no necesitas invitación Vamos a ir escuchando poco a poco Todos los temas de Alfa, ¿no? Vale En el programa de Robert Vente más días Gracias, Dani Suerte Gracias a ti Despedimos a Dani Pacheco Nosotros también No hay tiempo para más Rápidamente Les digo que mañana A partir de las 10 Tienen una cita con el programa de Robert Y mientras tanto Sean felices Hasta mañana Gracias a ti Gracias a ti